Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules ¿Por qué siempre has perdido? Busca experimentar ¿Dónde estás el pecado del amor? Y el tiempo no se desplaza Te miro Y te miras a vos Pregunto qué piensas Y me dices a ti el vino Veo que me sueltas el pelo mirándote Yo te conmigo a los ojos Una mirada De modo un tiempo sintiendo Siempre estamos solas Y me dices El pasado mundo en mí Te he soñado tanto aquí Te imaginé Qué placer hace la entrega de mi amor Hacia mí Ya ven ¡Vamos arriba! ¡Ets trabajo! ¡Ets hierba! ¡Ets hey! ¡Ets hey! ¡Ets hey! ¡Ets hein! Los Ángeles Estamos en un gran prohibido Busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado en el amor? ¿Y el que conoces a su vida? Amigo Que me miras a novedad Me pregunto qué piensas Y me pides sentir Veo que te sueltas en verlo Mirándote, mirándote a los ojos Una mirada he llegado A un tiempo sin tiempo Dicen tan hermosos Y te dicen Que he pensado mucho en mí Te he soñado tanto aquí Que me encontraré Que no serás en la nombria Vete a luz Vete a ti De esta palapa Sara Monterrey ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío!